Para nosotros nos parece demasiado bueno la iniciativa en este caso del Ministerio por la apertura por parte de la señorita comisaria Denise Buñay que es la que tomó la iniciativa en este proyecto porque nos da otra opción más para poder trabajar, para poder salir adelante con nuestras familias. Una institución que se tome este trabajo de ayudarnos, de apoyarnos, para nosotros es muy importante y un agradecimiento muy cordial para la señorita comisaria. Muchos de nosotros, hay muchas compañeras que aún no han culminado el bachillerato y que ellas tengan una oportunidad de estudio superior es algo muy importante para ellas porque pueden acceder a un trabajo, pueden acceder a muchas posibilidades de cómo salir adelante en la vida por sus propios medios. Nosotros desde el Ministerio, saludo a parte de nuestro ministro, de nuestro presidente, quedar con un compromiso. Trabajemos también en alguna reunión con el Distrito Educatoriano de Seguridad Social, son uniamientos que tenemos en nuestro ministro para buscar qué más podríamos desarrollar porque seguramente el momento que ustedes puedan tener, después de tantos años de trabajo, de sacrificio, poner una vejez digna, creo que es el mejor reconocimiento que uno desde el Estado puede buscar para cada uno de ustedes. Ministerio del Interior